oigan en este momento voy a hacer el arroz con leche para la gran tarta entonces una taza y media o dos tazas, pues yo ya le puse dos tazas en mi modelo ok ni modo ni modo aquí tengo la olla y todo eso así que lo vamos a poner ahí y le vamos a poner canela es que no tengo todo preparado ya, regañen aquí tengo la canela canela una y dos se veía como negra ahí vamos ahí vamos le tengo que poner esto y le tengo que poner agua voy para el agua y a mi me gusta darle una como pequeña como tostadita antes de empezarle, ahorita les enseño es que lo tengo que mover aquí miran aquí les tengo ya empezo a llover ya empieza a llover ya empieza a llover pues estas por no decir que ya se están quemando je 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 jajaja, pero ahí vamos ahí va y entonces ahí así echamos el agua para que se empiece a cocinar así con el agua no sé si dejarle así de agua le echo un poquitín más es que también en esta de aquí ya vainilla pero no tengo no compré así que ahí lo vamos a dejar que se cocine un ratir en lo que vamos a ir tomando mi juguito con hielo como pueden ver es en el vaso de la licuadora sí porque no es mi casa y yo no puedo hacer y ni modo así que ahorita les continúo con esto vamos a un corte comercial los pedacitos de pollo empanizado y el toque especial está en ponerle mayonesa mccormick porque va y perdón el mangelman que el más que lo tuve ya que creen creo que me emocioné con el arroz y creció demasiado y yo no sé si esto va quedando ya está va a estar jesucristo bendito ya está va a estar y le voy a bajar el fuego y le voy a bajar saquemos las grandes latas que le tenemos que echar leche evaporada porque recuerden que apenas y leche condensada porque recuerden que apenas tiene tiene agua nada más y canela entonces la leche condensada le va a dar el dulzor que necesita esto y la leche evaporada ese cremor que necesita el arroz con leche que más me hace falta que vean cuánto subió o sea ya no me va a caber yo creo entonces ya le vaciamos esto hasta como que me va a hacer falta y la leche condensada que quede dulce que sepa como que el dulce y yo casi no nos llevamos ok ya se ve más arroz con leche oigan ya ahora sí también recuerden a ver ya lo voy a voltear también recordemos que esto tiene que quedar más como este como se quito pero porque no queremos que sea más como atole sabe porque si no no va a agarrar la cuestión todavía nos falta echarle un ingrediente sorpresa que tengo por ahí que ya lo tenía que tener preparado pero no lo tengo preparado obviamente vamos a ver es que me da nervio que se pegue todo abajo la leche condensada oigan en esta ya les hice dos recetas en una eh ya les hice el rico y delicioso arroz con leche normal pero esto va a llegar un ya va a llevar un twist ok yo le saqué porque se me antojó ahorita pero este no es la receta final y le saqué porque le estaba sacando las canelas por el paso que sigue después para que no estén ahí las canelas y cuando lo cortes salga la canela pero pues ya me hice ya me serví ahí poquito lo voy a dejar enfriar porque la verdad está muy caliente y yo no me quiero quemar la gran trompa que dios me dio y ahora nuestro siguiente ingrediente es grenetina o sea gelatina sin sabor se llama grenetina entonces yo conseguí de este paquetito los que viven aquí en Estados Unidos o en New Jersey consiguen de este y había otra marca pero era más grande así que yo nada más iba a necesitar este pero yo creo que por la cantidad que hice voy a ocupar dos sobrecitos viene por sobrecitos este paquetito te trae cuatro entonces yo voy a ocupar dos grenetina más grenetina menos y ni modo y la que soporte ni modo así es esto entonces la vacía aquí aquí tengo los dos sobrecitos de grenetina que es poquito ustedes ya ven es poquitirris miren es poquito que parece como azúcar o algo así ya vieron entonces ahí la vamos a hidratar con agua no sé cuánto la verdad pero tú le echas agua yo le puse así le tendré que mover I don't know bitch yo aquí tenía un aquí está es que como tengo este para mi café para mi de alguna coffee nada más de los clientes son mifla verdad y le voy a mover no yo creo que si necesita más agua o así se tiene que hacer como un gel este grumoso y después lo vamos a meter al horno de microondas unos segundirris ya se está haciendo vean como se empieza a hacer ok lo voy a mover bien porque no quiero que se queden grumos y este está pesado en moverse oigan me encantó me encantó me salpita hasta acá miren así está quedando lo tenemos que dejar unos minutitos así voy a guardar esto voy a escombrar mi área de trabajo porque así somos nosotros los chef tenemos que dejar escombrado nuestra área de trabajo y no y la que no me cree soporta soporta porque yo estoy enseñando yo estoy sacando a luz mis dotes de gran chef que tengo que mi gran madre patria me dio ahí está miren si lo volteas ya no se cae ok entonces esto ¿qué fue? como ni un minuto menos unos segundos entonces vamos a hacer lo mismo lo metemos al horno de microondas yo le voy a poner la verdad cinco segundos cinco segundos y lo checamos y luego luego se empieza y le movemos y le voy a meter otros cinco segundos porque la verdad no le quiero cajotear y ustedes tienen que tener ya listo y preparado su cosa esta de aquí para oigan luego luego se hace que padre ok ya está líquido ok vean ya que lo tienes así líquido lo meteré otros cinco segundos vamos a meterle otros cinco segundos no creo que le pase nada no creo que le pase nada ready bitch ya está listo me encantó me encantó esto ya está como agua chequenle y entonces esto se lo vamos a vaciar a nuestra mezcla tendría que ser en forma de hilo pero es que les tengo que grabar ya lo tenemos aquí y lo vaciamos y luego luego enseguidita lo vamos a mezclar todo todérrimo todérrimo ok ok y entonces vamos a dejar que nuestro rosco un lecho con la grenetina se empiece como a poner más como como se llama que se le quite el caldo caliente que está ahorita hirviendo que se le baje el calor para nosotros poder trabajar con eso ya que esté más como aclimatado más como como se le dice es que se me fue la palabra lo tenía y se me fue se me fue que esté más tibio o sea que ya no esté ni caliente ni frío ahí vamos a empezar ya a trabajar así que vamos a esperarnos un rato un rato y ya lo seguimos oigan la neta ya le podría dejar les podría dejarles así pero vamos a probar como que el arroz con leche lo voy a soplar porque me quiero tomar mi trompa de palopio mmm 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 sabe bien rico vean delicious y es que el arroz así como tostadito así que lo puse le dan como un saborcito rico no se come clic pero sabe bien rico mmm pero eso no termina aquí todavía vamos a un corte comercial y regresamos chiste de luna debajo de la cama salió un debilito loco tocando la guitarra cantaba se rascaba y decía donde hay las lecturas chico 1 2 3 chico chico dice de luna no chico 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 chico